¡Suscríbete al canal! Yo soy Rosa y bienvenidos a mi canal Antes que todo les voy a estar dejando por ahí mis redes sociales para que vayan y me sigan Y continuando con el especial del día de las madres El día de hoy vamos a hacer este ramo de dulces y flores Vamos a estar utilizando una cartulina del color de su preferencia Palitos de madera Silicón caliente Papel crepe Dulces Unas tijeras, un lápiz Y una regla Vamos a tomar nuestros palitos de madera y vamos a empezar a pegar nuestros dulces de esta manera Ya que lo tengamos así Ahora vamos a tomar nuestra cartulina Y vamos a doblarla de esta manera Dejando un espacio De 4 centímetros En cada uno de estos lados vamos a marcar 13 centímetros y vamos a doblar Ahora tomamos nuestro papel crepe y vamos a hacer el mismo procedimiento Una vez que lo tengamos así Vamos a ir colocando de esta manera cada uno de nuestros dulces Y aquí lo tengo ya todos organizados Lo que hice fue tomar una cinta pegante y amarrarlo todos juntos para que no se me muevan Como la idea era que el papel crepe sobresaliera con los dulces Y no pasó Lo que hice fue cortar unos pedazos de papel crepe y colocarlos en toda la orilla También hice un moño Y listo así es como nos queda nuestro ramo de dulces También agregué unos corazones y también agregué flores de la que había hecho anteriormente con el florero Que ya en otro video les enseñé como se hace Y ya este es el resultado final Espero les haya gustado Si les gustó no olviden darle me gusta Comentar y compartir Les dejo mis redes sociales por ahí Y nos vemos hasta una próxima Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!